¿Qué es la mayoría calificada que requiere para la aprobación de la minuta que crea la Guardia Nacional, además de otros temas como la aprobación de 26 leyes y diversos nombramientos?, informó el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Montreal. En el caso de la Guardia Nacional, Montreal reconoció que aunque no es fácil construir mayorías calificas, podríamos sacarla en los próximos días, dado que hay gente muy sensata en los grupos parlamentarios. No obstante, rechazó acotarlo a un plazo de una o dos semanas, pero si intentaremos que muy rápido sea, PRD rechaza que la Guardia Nacional tenga mando militar durante la discusión. De la agenda legislativa, la joya de la corona sigue siendo la creación de la Guardia Nacional, seguida por la reforma educativa y un sinnúmero de nombramientos. Montreal Ávila, adelantó que las reuniones con los funcionarios serán a puerta cerrada. Al responder si hubo regaño de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero para que se organicen de mejor manera. El senador fue contundente al señalar que «nosotros no aceptaos regaños de nadie, somos senadores y queremos hacer bien las cosas, los senadores actúan con responsabilidad todos. Somos un poder autónomo, poder independiente y la intención de la agenda es intercambiar puntos de vista con miembros del Ejecutivo, secretarios de Estado que en su mayoría tienen asuntos pendientes con la agenda legislativa», es el caso, añadió Montreal, del secretario de Seguridad Pública en materia de Guardia Nacional, junto con el fiscal general. La Secretaría de Gobernación tiene que ver porque es quien lleva la relación formal entre los poderes. O en el caso de Rocío Nale, con el tema de la lucha contra el narcotráfico y el huachicol, que llegan a juntarse intereses comunes. Está el caso de la reforma educativa y los programas sociales, o el titular de Hacienda para que informe sobre la recaudación. Respecto a la agenda legislativa, el coordinador parlamentario dijo que son tres temas prioritarios. Guardia Nacional, reforma educativa y los nombramientos de embajadores, cónsules, ministra de la Corte, Tribunal Electoral, salas regionales, comisión reguladora de energía, entre otras. Justicia EU falla en lucha contra el narcotráfico, Congreso Política clausuran diputados de Morena su reunión plenaria. Gracias por ver el video.